La Cerebra con nosotros directamente desde Rusia Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Un beso a España Un beso a España, que eso lo hemos entendido todo perfectamente Un beso a España Bueno, pues en un momento estamos con ellas porque el programa de hoy sí que no va a ser un programa normal Hoy va a ser... ¡Otra movida! Bueno, pues a ver dónde están las chicas, machos, es que de verdad, esto es un follón que no veas Están aquí Madre mía la que hay aquí liada ¡Eh, chicas! Yo llego, que está aquí el platón, está aquí al lado, subid, subid Sí, soy Flo, I'm Flo For the TV show ¿English? Yes, English, ruso, lo que haga falta Subid, que yo llego, subid Pasad, pasad atrás Estáis como en vuestra casa, eh Un beso a España Sí, sí, bueno, España es que es adorable ¡Te amo a España! Ahora, siéntate Gracias Bueno España Oye, menos mal que os he encontrado, eh, porque, claro que no, no, no es Spanish No, no es Spanish No English English, hombre, English, controlo I am, my, my, my English is very, muy rico Muy rico Sí, 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 como la paella No sé qué, no puede ser No, no puede ser Go, go Go, go It's like, up Sit down and not be quiet No empieces a aturrar, eh Yo por mi recojo yo ya he hecho el día ¿Por qué? ¿Por qué? Dos besicos a cada una y pa' casa No, 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 siéntate, siéntate, estéte tranquilo, estéte tranquilo Bueno, espero que nos entendáis, sois rusas, buenas tardes Buenas tardes, somos rusas Tenemos un regalo Mira, mira qué tonto se está poniendo ya ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, ay, ay No, 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 no Me he entendido rápido Tenemos un regalo ¿Tenemos un regalo? ¿El regalo? ¡Ruska Shabda! Es un carro ruso ¡Hombre! ¡Arasis! 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 ¡Linda! ¡Gracias, amores! ¿Y esto qué es? ¡Por favor! ¡Vamos! Que me vienes tú con esto y va a dejar ya que me lo pusieras ¡No, no, no! ¡Encanta! ¿Qué tal quedo yo? ¿Quedo guapo? ¿Me veis bien? ¡Ay, encantas tú! ¡Perfecto! Pues nada, ya podemos irnos, es que está hecho el programa Es insistir, es insistir Están con nosotros las cerebras Ana, ¿te gustan las branas? Me encantan, me las voy a poner ahora mismo Y yo también Bueno, yo no sé por... Yo no creo que se las pueda poner Yo no sé dónde me las voy a poner, pero lo voy a intentar ¿Qué pasa, Elena? Estamos con Elena... No, no, son elásticas Ha llegado Superman a la cocina No hay problema Estamos con Elena, con Olga y con Anastasia Ya son la cerebro La cerebro Y vamos a pasarlo muy bien Porque les tenemos preparado una movidaca Hemos cogido su videoclip Y le hemos hecho una versión, así sin más Y lo vamos a ver ahora después Y nos van a encantar en directo Pero eso será en un momento En nuestro programa 200 En nuestros 800 programas Hasta ahora los dos viernes, ¿eh? ¡Gracias! 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 Estamos aquí, estamos celebrando nuestro programa 200, 800, número 800 Y estamos con la cerebro Muchas gracias por estar con nosotros en otra movida Oye Muchas gracias Queremos felicitarles por este programa tan maravilloso Queremos desearles que su programa sea el número 1000 Muchas gracias, muchas gracias Y nosotros volveremos aquí con ustedes Oye ¿Qué tal en España que habéis conocido de nuestro país? Yo conozco un poco de Rusia Pero lo poco que conozco que soy vosotras A mí me gusta el país, no va mal Las chicas españolas son los más calientes ¡Calientes! No soy yo el que le diga que no porque estaría mintiendo Tienes razón Puede ser, puede ser Pero yo no Casado Marriette Pero quiero decir que No es nuestra primera visita a España Nos gusta venir aquí Y cuando estamos de vacaciones Venimos a calentarnos en vuestro sol y comer paella ¿Y a dónde solís ir por tu dulce? Hemos estado en Barcelona Y también cerca de Madrid Un pueblo pequeño Nos ha gustado muchísimo Y hemos conocido un tipo muy raro Por eso te has comprado el piso ese que te has comprado ¿No? Tan grande Bueno, antes de nada Hay que decir que habéis triunfado como el vodka Con este videoclip Hasta tal punto es el fenómeno fan que mañana sois las grandes estrellas en el palacio de Vista Alegre Aquí en Madrid junto a Melendi Y aquí en Madrid junto a Melendi, Despistaos, Juan Magán Un cartelazo ¿Hay nervios por actuar en España? ¿O estáis muy tranquilas? ¿Tenemos admiradores o solamente admiradoras? No, admiradores y admiradoras Claro, todo No, no estamos nerviosas, somos felices ¿Sabéis que era? ¿Sabéis que era? ¿Sabéis que quería hacer una pregunta? Nosotros cuando íbamos en coche con Flo Encontramos esta cosa ¿Qué es? ¡Eh, caramelos! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Casmin! ¡Es un globo de agua! Flo, ¿estás cansado? Eh, sí, hace ya Estoy cansado también ¿Estás cansado? No, de hace mucho tiempo Y soy muy fiel y muy legal Eh, luego si eso no vemos Oye De todas formas, ¿sabéis que vais a actuar en la Plaza Vista Alegre Que es una plaza de toros? Bueno, estamos listas para una corrida Entonces tenemos de rojo No, entonces toma Si estás lista, toma No, no, a ver Anda bien Si estás lista Oye Este video clic acabamos Bueno Esto lo vamos a dejar aquí Esto no es mío No sé ni lo que es Porque nadie me ha besado nunca, jamás Y en España todos besan a Olga Pero nunca a mí hay algo mal El que no funciona La mano Pones la mano Haces así A mí me ha saludado Y dice, ¿por qué no me has besado? Digo, porque me ha puesto la mano así Si haces así Yo quiero estirar la mano Pero luego quiero abrazarte Flo, Flo, Flo No, no, no Adiós Te dejo que me des un beso No pasa nada Te dejo, sí, sí Pero ¿dónde? Pero ¿dónde? Ahora los tambores Si yo sé que ha sido sin querer Es mi primer beso con el nombre Perdón Es que no me da cuenta Me he girado No, no me da cuenta Así sin querer No pasa nada Perdona Perdona He usado una sucia técnica del colegio Pero sigue funcionando Hombre Esto, vamos El promayor lo usaba Oye Ha roto su corazón Se va a quedar aquí para siempre Menos mal que yo si llegas Bueno Este videoclip que hemos visto Tiene en YouTube Más de millón y medio de reproducciones ¿Os esperabais tanta repercusión? Más de dos millones en Rusia No, solo en Rusia Pero solo en Rusia En Europa también es sumamente popular Gracias por lo que comentamos Queremos dar las gracias por los comentarios Que hacen Cuando nos desean que nos atropelle un camión Nos gusta mucho Nos gusta mucho Sí, sí, nos gusta muchísimo Y nos gusta mucho Y además en el video Hablamos muy mal de Nastia Nastia no se pone el cinturón de seguridad Sí, sí, soy mala Nastia, no, eso no se puede ser Nastia, no lo vuelvas a repetir Vale Oye, que ya que estáis aquí Creo que nuestro público está deseando Que cantéis vuestro éxito Mama Lover Os queremos dejar unos micros Y vais a cantar en directo Da Cáñezna Cáñezna Siempre cantamos en directo Lola, Cáñezna es por supuesto, ¿no? Cáñezna Por supuesto Cáñezna Pues Cáñezna que están aquí Pues que canten Ellas son la cerebro de Mama Lover Cáñezna 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 Yién Cáñezna ¿Qué significa Leva No E No 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Ya se casa al novio! ¡Madre mía! ¡Gracias! Bueno, nos hemos tenido que ir porque claro, para que nos den y nos calienten pues mejor no estar. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros hemos propuesto a la Cerebro hacer un videoclip distinto al que tienen ellas. Es decir, hemos cogido su canción y la hemos cambiado, la hemos dado a la vuelta. Y le pedimos que para que esto luzca un poquito pues que lo graben con nosotros. Así que tenemos aquí todo preparado y Juan que nos irá diciendo cómo tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa? Es obligatorio que yo tenga un pilulo. ¿Y si has visto el videoclip sabrás lo que tienes que hacer con él? Es que queda feo, ¿no? El pilulo. Bueno, ya esto es libertad cada uno. ¿Cómo nos colocamos, Juan? ¿Ir entrando en el coche? Ah, vale. Sí, venga, vamos subiendo. Ahí está la chica. Chicas, por favor, subiros. Bueno. Ahí delante a conducir, Flo. Yo tengo que acostumbrar esto, ¿no, Flo? A llevar cuatro chicas así atrás, ¿no? Es algo normal en tu vida, ¿no? O sea, que te lo controla la situación. Es algo bastante normal en tu vida. Digo, porque uno de los dos tiene que controlar esta situación. Sí, sí. Eh, verdad. Bueno. Y lo voy a ser yo. Nos sentamos nosotros, ¿no? Vamos. Tardita, prepara claqueta. ¿Ya estamos? Cerramos la puerta. ¡Eh, videoclip! Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? Sonrientes. ¿Vale? A cámara y tú de arriba. Venga, eh. Tomemos. Yo quito la movida con cerebro. ¡Toma única! Eh... Espera, espera, para. Corta un momento. Creo que esta no es la canción. No. David, no has fallado en todo el programa, no más que ahora. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Na, na, na! ¡Fiestaca! ¡Na, na, na! ¡Todos de parra! ¡Cuidado, señora, que como la de un meneo, tiene que llamar a los bomberos! ¡Na, na, 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 na. ¡Vámonos! ¡Ay, qué pollo! ¡Cuando voy en mi coche, se me va la fresa! ¡Porque todo el mundo conduce de penas! ¡Sí! ¡Loto! ¡Pisando huevos que van siempre me voy a mosquear! ¡Pero quiere tirar de hambre, tirar de hambre! ¡Yeah! ¡Y es que vaya fiesta con que me he montado aquí! ¡Sí, señor! ¡Mamarracho fatal, fatal, fatal! ¡Mamarracho muy mal, muy mal, muy mal! ¡Mamarracho quita, quita, quita! ¡Mamarracho arranca muy mal! ¡Sí! ¡Si es que con tanta fiesta se le va el coco! ¡Sí! ¡Pita a todo el mundo, está todo loco! ¡Vamos, hombre, mira, vamos, vamos! ¡Si sigues en ese plan, gañan, me voy a bajar! ¡Pero qué dices, perdices! ¡Yeah! ¡El carnet te lo quitan, te vas a cagar! ¡Niño! ¡Abre el paletero que quiero meter la bolsa! ¿Dónde está Berlín? ¿No viene la fiesta? ¿O qué? ¡Mamarracho fatal, fatal, fatal! ¡Mamarracho muy mal, muy mal, muy mal! ¡Mamarracho quita, quita, quita! ¡Mamarracho arranca mi machaco! ¡Tando ha querido una estómola, ¿no? ¡Tío, que eres un estorbo, hombre! ¡Que te largues! ¡Fuera! ¡Sube la música! ¡Fuera! 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 Os quiero regalar el disco de Otra Movida, para que lo disfrutéis. ¡Oh, espasiva! ¡Espasiva, espasiva! No, espasiva no es para el coche. Nosotros estamos encantados, como siempre, de estar con vosotros. Y cada vez que queráis, ya sabéis por dónde andamos. Con buen rollo, con buena música, con buen humor. Y esto es el 200, nos quedan muchos más. Así es que, ¡hasta mañana que volvemos con más movidas! ¡Gracias! ¡Gracias!